Lógicamente, con Sonia en su espacio de ambiente, sociedad y sustentabilidad, estamos acostumbrados a tratar distintos temas, de distintas índoles. Hoy me parece que viene con uno muy interesante, al que habrá que prestarle mucha atención, con un invitado ahí muy... invitado fuerte para arrancar el año, Sonia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿cómo estás, Mauro? ¿Todo bien? ¿Subiendo la puesta ahí? La verdad que sí, justamente, como soy el primer programa del año, ¿no? Esperando y recibiéndolo también sobre la agenda de nuestro estimado Ministro de Educación. Estamos con el licenciado Ramiro Aranda, quien es colega también. Y, bueno, Ramiro tiene una trayectoria dentro de lo que es educación, ¿no? Arrancó como director de lo que es la Escuela de Innovación. Y, bueno, hoy día es Ministro de Educación. Y, bueno, en una situación tan delicada, ¿no, Mauro? Que estamos pasando todo el país y que a Misiones le toca entrar a negociar y que está difícil el tema, así que, bueno... Le toca un momento ahí de arranque de gestión al flamante Ministro, que no está fácil en general, digamos. Es así, así que bienvenido. Bienvenido, Ramiro. Bienvenido acá. Y desde ya muchas gracias por, bueno, darnos la nota, ¿no? Bienvenido al piso de noticiasdel6.com. Y, bueno, ¿cómo ves el año, Ramiro? Primero, felicitaciones que ya habrás recibido por justamente llevar esta cartera tan importante, ¿no? Y como director también y conocedor de lo que es educación. ¿Cómo tomaste la cartera del Ministerio? ¿Cómo lo viste? Y no es fácil tomar, ¿no? Esa decisión de decir, bueno, empecemos a trabajar en esta cartera, ¿no? Sí, la verdad que es un desafío, como en todos los lugares donde me tocó estar. Pero, bueno, uno con la impronta que siempre tuvo de haber estado en la escuela, de haber sido docente, de pasar por la dirección, por distintas puestas, de haber trabajado en el nivel superior, en el nivel secundario. Y uno viene a darle esa impronta del trabajo que viene realizando dentro de la escuela. Así que, la verdad que en ese sentido, muy contento, muy fortalecido. Pero, bueno, justamente con lo que vos decías, con tal vez los matices de la problemática nacional y cuestiones que están ocurriendo a nivel nacional, que hoy en día están impactando no solamente en la provincia de Misiones, sino que en las otras provincias. Y, bueno, y con esa complejidad intentando resolverla, nosotros, desde lo que es la provincia, por supuesto, siempre poniendo el mayor esfuerzo para tener las cosas ordenadas, para que puedan iniciar las clases, para que nuestros estudiantes tengan la mejor educación, que tengamos educación disruptiva en todos los niveles también. Pero, bueno, como te decía, con las complejidades de falta de definiciones a nivel nacional, que, bueno, ante esa espera también estamos un poco esperando. Y, bueno, ahora el 8 y el 9 participo mañana y pasado en el Consejo Federal de Educación con los otros ministros. Así que, bueno, esperamos tener alguna definición más ahí. Esperemos que sí, ¿no?, para poder comenzar un año con bastante equidad también y profesionalismo, como lo hacemos, ¿no?, los docentes y siempre también trabajamos en pos de la educación de los alumnos. Tocaste un temita de la educación disruptiva y decías justamente de empezar a trabajar y en forma gradual, ¿no? Creo yo que todo cambio tiene que darse en forma pensada y gradual. ¿Cómo lo ves vos y la perspectiva, ya estando desde una institución de la Escuela de Innovación hacia el Ministerio? Bueno, ¿cuáles son las proyecciones que tenés en función a esta temática? Bueno, en ese sentido es una decisión política que se toma, pero también es una decisión práctica porque ya existen diversas, aparte de la Escuela Secundaria de Innovación, existen diversas experiencias que ya se vienen llevando a cabo en cuanto a educación disruptiva y en los distintos niveles. Fíjate lo que estuvo trabajando la Subsecretaría de Educación Disruptiva que trabajó muy fuerte en lo que es nivel inicial, nivel primaria. También hay muchas experiencias de nivel superior que venían a hacer sus prácticas en la Escuela Secundaria de Innovación. Y bueno, la transformación de la educación secundaria a través del modelo de la Escuela de Innovación que vino llevando a cabo la Subsecretaría de Educación junto con la dirección de TIC. O sea, no es algo nuevo, no es algo que va a ser abrupto, sino que lo que buscamos es tener una mejor educación. Y la educación disruptiva entendía como un nuevo paradigma, a partir de pensar nuevas prácticas, la idea es que la escuela sea un lugar donde se transite mejor tanto los estudiantes como los docentes, que sea un lugar más lindo donde uno puede ir a aprender a partir de nuevas estrategias. Pero también, lo que siempre digo, la educación disruptiva no pasa, no es su eje transversal la tecnología, sino que tiene que ver con lo pedagógico. Y acá en Misiones se tomó siempre la decisión de que todo lo que se avanza en tecnología va acompañado con el cuidado de la diversidad, del medio ambiente, de la flora y la fauna. Y eso es importante, porque a veces miramos discursos que tienen que ver con qué es lo que está pasando con el cambio climático. Y acá la verdad que se cuida mucho. Fíjate que Misiones relegó cuestiones que otras provincias tal vez explotaron mucho más y que tienen que ver con la deforestación y tienen que ver con cuestiones que van en contra del cuidado de nuestro clima, de nuestro ambiente. Y acá no, acá se decidió decir, bueno, vamos a cuidar. Y uno de los grandes hitos es que vos mirás desde arriba el mapa de América Latina y encontrás a Misiones marcadas como verde porque cuidamos la selva. Y la verdad que eso se aprende desde las escuelas. Hoy hay un fuerte compromiso de las escuelas, de los municipios, de trabajar todo lo que es la gestión de residuos, todo lo que es el cuidado del ambiente. Así que en ese sentido vamos a seguir fortaleciendo el trabajo. También un trabajo interinstitucional con los ministerios del cambio climático, la subsecretaría de economía circular y con todos los actores que se quieran sumar a esta nueva propuesta. Tocaste un tema muy importante, ¿no? Que es justamente la conservación de la biodiversidad en toda la provincia. Y como bien decías vos, uno por ahí mira las imágenes satelitales, ¿no? Yo siempre digo que actualizadas y comparativamente con otros países que nosotros estamos insertos justamente en medio de lo que es Brasil y Paraguay. Misiones, todas las políticas vienen a llevar justamente este paradigma de la conservación, tanto la flora de la fauna como también de todos los recursos físicos, ¿no? Del suelo, del aire y demás. Y bueno, estamos recibiendo también las consecuencias del cambio climático que viene del no cuidado de otros lugares, de otras zonas, porque esto no, por inversión térmica, nosotros estamos sufriendo de alguna manera estos calores, bueno, los incendios están bastante controlados. Hubo un cambio también conceptual porque hace comparativamente focos de incendio de veranos atrás a este verano, digamos, que está totalmente controlado. Tuvimos también una ley de emergencia hídrica y bueno, todas las instituciones vienen trabajando y una temática que tocaste es el tema de justamente los residuos que posadas de alguna manera junto con el ingeniero Cardoso fueron como referente en toda la provincia a través de Girsu, ¿no? De cómo trabajaron, cómo llevaron a cabo. No solamente se quedaron con lo que venían practicando, sino compartieron con otros municipios y con las escuelas, ¿no? Y sé que también tu proyección es trabajar con estas instituciones. ¿Cómo vienen trabajando ustedes o cómo venís planificando tu agenda para trabajar con estas instituciones? Mira, la educación ambiental es importantísima, sobre todo por la presencia del cuidado, lo que decíamos, de la biodiversidad acá en la provincia. Por supuesto vamos a seguir trabajando con el Girsu, con la municipalidad, pero también con toda la provincia, con el resto de las municipalidades, porque hay una fuerte impronta de trabajo municipal también para poder llegar a las escuelas. Y también hace unos días estuvimos juntándonos con el DIPRODA, estuvimos planificando acciones que ahora en breve vamos a estar anunciando, también que tienen que ver con el trabajo, el cuidado, la selección de residuos. Y cuando nosotros podemos incorporar eso a la educación obligatoria, lo que logramos es después poder formar ciudadanos mucho más formados, mucho más responsables. Nosotros no tuvimos esa formación cuando estábamos en la escuela, entonces capaz teníamos esa falta de responsabilidad, porque era capaz común ir caminando y tirar el papel. Yo pensando en los 90, digo, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Y hoy en día vos ves que la ciudad está más limpia, por supuesto que tiene que ver también con las gestiones políticas, pero el ciudadano mismo tiene mayor conciencia. Los chicos te dicen qué es lo que hay que tirar, qué es lo que no hay que tirar. Yo estoy por cocinar y pelo una papa y mi hija me dice guardar para el compost. Entonces, siete años tiene mi hija. Entonces vos decís, la pucha, está bueno que tengan esa conciencia, que no hay que derrochar agua, que cierran la caniña cuando se están cepillando los dientes. Y esas cosas tan simples ayudan hoy a la preservación, ayudan hoy a la realidad que vive Misiones, que es una provincia que tiene mucha agua, tiene una gran naturaleza. Y que tenemos que seguir cuidándola y sobre todo, desde lo que es la educación obligatoria, seguir fomentando y fortaleciendo estas cuestiones, que son tan importantes como poder reconocer lo que es el cambio climático. Fíjate que veníamos de cuánta agua que llovía cada dos días, que llovía una semana, y de golpe estamos con sequía, llueve muy poquito, estamos muy atentos al tema de los incendios, de que no haya foco. Y es como vos dijiste, capaz otros veranos veíamos mayores focos de incendio y ahora hay una mayor conciencia de cómo prendo el fuego, de no tirar algo que pueda generar el inicio de un incendio. Entonces eso es importante y la educación está ahí como factor fundamental para poder fortalecer esos conocimientos y que entre todos podamos seguir cuidando esta provincia que es la más verde de la Argentina. Aparte nosotros como provincia también nos basamos y necesitamos mucho de lo que es el turismo y el turismo, justamente, ¿qué viene a ver el turismo? Todo turista viene a ver la flora, la fauna de la provincia de Misiones, entonces también es un foco importante, a través de la educación ambiental, y se está dando en todos los parámetros, se está dando también en el Superior Tribunal, la justicia, también salud pública, también la parte del turismo, o sea, todos los entes estamos trabajando sobre justamente un mismo eje que esto, la educación ambiental, como bien decías vos, y trabajar desde los pequeños, desde el nivel inicial, ¿no? Trabajar y acentuar. Y por ahí nosotros, me acuerdo, ¿no? En la primaria, en la secundaria, se hablaba de la conservación del ambiente, se hablaba de la salud, se hablaba de la conservación, porque el fin último, ¿cuál es? Que es una función del Estado también, es cuidar la salud de todo ciudadano, ¿no? Entonces, por ahí lo veíamos desde la salud, o lo veíamos desde el manual, pero no desde la práctica, ¿no? Quedaba muy encasillado en la teoría, y no en el hacer. Y la educación cambió de paradigma y trabaja mucho en, bueno, un hacer con fundamentos, ¿no? En un hacer a través de los proyectos, a través de los cambios, justamente como bien decías vos, trabajar desde una educación, desde la innovación, de la educación disruptiva, que también llevó a un cambio de mentalidad desde el colega docente, ¿no? Desde el nivel inicial, nivel secundario, nivel primario, nivel terciario, que también pasaste, vos recorriste todos estos niveles. ¿Cómo ves justamente los aportes desde la educación, desde la base, y con los lineamientos que se vienen en cuanto al cambio? ¿Cómo ves esta aceptación? No, a ver, me parece que acá hay una línea muy sólida de trabajo en la provincia, y lo que ha pasado, tal vez que uno escucha discursos a nivel nacional, que no van en consonancia con esa línea, pero bueno, ahí está también la impronta de emisiones que le da a su educación, ya desde lo que es la educación disruptiva. Muchas provincias se interesaron por el modelo, están interesadas por el modelo de la colina nación, otros países también que vienen a conocer, y justamente ven esta fusión y esta cuestión de poder entender el desarrollo tecnológico y el crecimiento de emisiones como por lo tecnológico, pero siempre con el cuidado del ambiente. Y eso me parece que es algo que emisiones no va a relegar, que independientemente de las visiones o los discursos políticos que pueda haber a nivel nacional en otras provincias, Misiones tiene un discurso muy fuerte, y eso se vio muchas veces, es histórico ya, cuando en otras provincias avanzó la soja, acá se cuidó la selva, y eso es importante, así que me parece que hay bases fuertes que hoy en día justifican en los avances que está teniendo Misiones en educación, y que a partir de eso vamos a seguir fortaleciendo, cuidando y preservando este tipo de educación que tiende a fortalecer los contenidos, los cuidados y las prácticas, como os decía, porque es fundamental, antes es como quedaba en el manual, pero hoy en día que el chico pueda tener su huerta, es buenísimo poder fortalecer las huertas en las escuelas, en las casas, hacer el compost, Y desde una necesidad económica también, porque los chicos por ahí en una familia, que tienen familias numerosas, que por ahí uno trabaja mucho y maneja muchas familias, una familia con cuatro hijos, bueno, también es una cuestión de ayudar económicamente, autoastecer esa familia, entonces a través de la huerta orgánica y demás, hace también la conservación y además el cuidado de todo lo que tenga que ver con estos recursos, la disposición transitoria de los residuos, en el horario que pasan por ahí los camiones no recolectores, bueno, tratar de trabajar y fortalecer estas cuestiones como este accionario viene en forma individual para el colectivo, y va a ser un desafío para vos también como ministro, porque hay que llevar a todos los puntos de la provincia como también así ver y aprender desde otros lugares del mundo y también del país, uno cuando viaja por ahí ve cómo trabajan en otros países y cómo conservan también, pero también ve una gran alteración del ambiente, bueno, yo siempre digo Alemania es muy referente a muchas cuestiones y sé que también Misiones ha trabajado en otras oportunidades con justamente todo lo que sean las escuelas agrotécnicas, las EFAs y demás, ¿no? Comparando, ¿cómo lo ves vos como ministro en esto que te queda en tu agenda, en tu gestión, en cuanto a justamente eso, incorporar, planificar, cambiar, innovar, bueno, a través de esta educación disruptiva? No, a ver, es la base y a partir de ahí vamos, es el punto de partida para poder fortalecer lo que vos decías, las distintas modalidades, los distintos niveles, la educación obligatoria, la educación superior y no, es fundamental que no perdamos esa línea de innovación que viene en Misiones hace más de 15 años y que tiene que ver con poder equilibrar lo que tiene que ver la naturaleza con el desarrollo tecnológico, pero a su vez también ir hacia una enseñanza desde la cultura hacedora, una enseñanza desde la práctica, la experiencia, el fortalecimiento de la ciencia, una cosa que yo siempre digo y que lo rescato de Alejandro Pisciteri y las capacitaciones que hemos tenido con él, él no le gusta digamos capacitaciones de entrenamientos, esta cuestión de que no se puede innovar si no fortalecemos lengua y matemática, el chico que no sabe escribir, el chico que no sabe leer fluido, el chico que no puede hacer un cálculo matemático básico, es muy difícil que después podamos generar, fortalecer la innovación y eso es una meta muy clara que tenemos, por eso es importante tener datos a partir de los datos por tomar decisiones sobre política pública, política educativa, así que vamos hacia ese camino de poder tener en blanco, saber bien qué es lo que tenemos, desde dónde partimos, fortalecer la lengua, la matemática, las ciencias y siempre con la visión de el desarrollo tecnológico, el desarrollo social, el desarrollo del cuidado del ambiente y entender a la educación, yo siempre digo, a mí cuando me preguntaban por la escuela de innovación y me decían qué están formando, estamos formando buenas personas, a partir de que tenés buenas personas podés tener buenos profesionales, si vos no tenés esa concepción de que una persona tiene que ser buena gente, tiene que tener que estar formada en valores, tiene que estar formada en, esta pavada que uno dice que no es igual que yo agarre el papelito y me lo guarde en el bolsillo esperando encontrar un cesto a tirarlo en la calle, o que pase un animalito y que no lo lastime y pienso todas las prácticas de cuando nosotros éramos más chicos y que en mi época yo nunca lo hice porque no me gustaba pero los chicos que tiraban a los pajaritos con onda y era algo recontra común y cómo cambió la sociedad que hoy no va a ocurrir, creo que ni se venden las ondas y está bueno, está bueno ese cambio porque nos está formando como personas, nos está formando fuera de la violencia, muchas veces se habla de ciertos sectores de la sociedad muy frágiles y la verdad que la fragilidad no pasa por cómo uno transita o cómo uno se siente porque que a uno le capaz nos enseñaron en nuestra época que lo emocional no tenía que verse o no tenía que pasarnos por la piel, teníamos que guardarnos y eso trajo serias consecuencias en los que somos más grandes que tal vez no pudimos expresarnos y hoy tener una sociedad más joven que puede expresarse que puede transmitir por eso tenemos una ley de educación emocional acá para abordar en las escuelas es importante así que me parece que hay un rumbo de mercado muy lindo que es trascendente y que está marcando agenda a nivel país y a nivel latinoamericano así que vamos a ir por ese camino yo creo que Ramiro también si me permitís retomar el tema de los vínculos afectivos y de formar personas tenemos que dejar de formar individuos y justamente formar personas porque entrelazan toda esta cuestión de los valores del respeto y demás pero esto viene de la mano con la seguridad de la persona no tanto del alumno como del colega profesional entonces esta seguridad viene de no bajar la vara académica entonces da poco ir elevando la vara académica porque ya no podemos usar excusas pospandemia porque es la responsabilidad nuestra y es nuestra labor formar eso si bien que por ahí tenemos varias alternativas los colegas y siempre tenemos un discurso para acomodar no hay que bajar la vara académica de todos los niveles ir empezando a reforzar como también de la formación de los colegas entonces estos cursos que por ahí ayudan a la responsabilidad y la seguridad del colega y eso hace también una persona profesionalmente feliz seguro de sí mismo entonces viene de la mano muchas cosas formar personas yo cuando veo como rectora no hay la diferente responsabilidad y situaciones de las familias y demás y vos te posicionas usas empatía no y también tenés que cuidarte y la responsabilidad que tenemos nosotros y respaldarle a los directivos que no es vos fuiste director que no es una función menor y que tenemos muchas responsabilidades sobre todo cuando agarramos por ahí instituciones que vienen ya formadas de año no es una responsabilidad menor entonces y que cada uno ponga su grano de arena y sus responsabilidades como competen porque la educación no hace a un ministro no hace solamente a la política educativa de turno sino que justamente hacemos todos nosotros ¿no? el trabajo conjunto así que desde ya Ramiro te agradezco un montón por estar acá presente y bueno a disposición para el trabajo colectivo y esperemos que podamos empezar las clases ¿no? que se puedan solucionar esta cuestión salarial y que bueno podamos iniciar las clases como corresponden y tranquilos ¿no? y trabajar y seguir trabajando y a disposición Ramiro siempre No, gracias Sonia por la invitación sí, ahora estamos en plena negociación salarial con los gremios docentes es una negociación salarial que Misiones tuvo que adelantarla porque desde Nación no tenemos certezas se convocó y no se pudo realizar o sea no se realizó aún la convocatoria de la paritaria nacional que también es la que marca las líneas a nivel para que los pisos y techos para que las otras provincias puedan como no se hizo Misiones toma la decisión de convocar a los gremios y decir bueno vamos a realizar un aumento para poder tener una recomposición salarial ahora en el mes de febrero pero también a la expectativa de cuáles son las definiciones naciones y esas son las definiciones a futuro de marzo en adelante pero lo que tenemos hoy en día y que es lo que el colega está sufriendo porque lo sufre en su bolsillo siempre digo cuando Nación dice vamos a recortar a las provincias las provincias no es algo abstracto es el ciudadano entonces cuando se recorta en educación que se recorta el Fondo Nacional Incentivo Docente la Garantía Nacional que nosotros lo conocemos como Garantía que figura por ley de financiamiento educativo como compensador la conectividad nacional y son ítems que siempre los gobiernos independientemente del color político pudieron asegurar para que lleguen a todas las provincias porque todas reciben recursos nacionales para poder es una parte un componente del sueldo hoy en día esos fondos están atrasados la garantía tenemos atrasada de noviembre que no llegan y al no llegar no podemos o sea son tantos fondos que no están llegando porque yo acá nombré tres ítems que son de salario todos los programas nacionales la educación profesional secundaria del INET más de 25 obras de infraestructura de escuelas que se pueden terminar que no estamos diciendo que son obras que las está haciendo la provincia y que ahora queremos que Nación nos mande son obras comprometidas de la nación desde Nación primero tenemos que resolver esa deuda también pendiente que es un derecho y que está por ley y que necesita misiones acá no estamos hablando de que estamos queriendo pedir algo de más sino que estamos una deuda en base a una ley y a un derecho que está comprometido con la provincia y que vamos a seguir gestionando para que esos fondos puedan llegar y a partir de eso también bueno negociar ahora las pautas de salaridades provinciales que se vino cumpliendo en tiempo y forma para después poder tener y ojalá en breve podamos decir bueno está regularizado lo nacional este es el sueldo basado en los aportes nacionales el aporte provincial desde la provincia nosotros hacemos y convocamos ahora los gremios y bueno me estoy yendo ahora a continuar el diálogo con ellos y justamente un temita que tocaste y ahí ya cerramos la nota es el tema de la continuidad de las obras públicas de las instituciones justamente de todas las instituciones educativas que requieren este mantenimiento y demás ¿cómo ves la negociación en cuanto a estas cuestiones? Mira nosotros el diálogo con Nación es constante las gestiones son constantes desgasta en cierto punto porque al no tener una respuesta positiva yo estoy cumpliendo dos meses en el cargo esos dos meses es todos los días enviar mail todos los días enviar una nota es todos los días mandar un mensaje es realizar llamadas y al no tener una respuesta positiva la verdad que es no poderle una respuesta al propio colega por eso también es la decisión de adelantar y antes de que se realice la paritaria nacional hacer esta convocatoria a nivel provincial y bueno esperamos me parece que ningún gobierno que no apuesta a la educación y se apuesta a la educación a partir de las prácticas a partir de los hechos reales entonces esto tiene que ver con que en un país federal Nación siempre envía fondos a las provincias y digo porque hay que hacer un poquito esta práctica de docencia un poco también de explicar de que misiones envía plata a la nación a través de impuestos y a su vez eso después vuelve a las distintas provincias que hoy en día y históricamente lastimosamente misiones siempre estuvo en desventaja porque es una de las ocho primeras provincias que envía aportes a la nación y está si tengo que mirar el ranking de abajo para arriba para ver cuánto recibe coparticipación o sea nosotros vamos más de lo que recibimos totalmente entonces en ese sentido ya si era injusta la situación histórica hoy estamos en una situación en que directamente no estamos recibiendo fondos eso no es justo no es legal y no está dentro del marco de lo que es el federalismo y un país las provincias no se arreglan por sí solas el país no se arregla por sí solo se arregla con el trabajo en conjunto con los gobernadores con el poder ejecutivo nacional con los legisladores con el poder judicial todos trabajando y me parece que nunca un gobierno puede tener una línea que no sea el fortalecimiento de la educación el gobierno que no apuesta por la educación es un gobierno que va hacia el fracaso porque si no apostamos en la educación lo que estamos viendo es que vamos a tener una sociedad con menos capacidad de resolver problemas con menos capacidad de pensar nuevas ideas así que esperamos que porten respuestas positivas en breve nación porque va a ser un alivio y una ayuda fuerte para todos los docentes acá en la provincia de Misiones bueno Ramiro muchas gracias muchas gracias gracias por estar acá presente bueno sabemos de tu agenda acotada así que te dejamos en libertad para poder seguir trabajando y bueno a disposición tanto desde el canal y desde educación a trabajar y bueno haciendo seguir haciendo estos lineamientos que necesitamos justamente espero se solucione la cuestión salarial que realmente no la están pasando bien como también así después del mantenimiento de todas las que son las instituciones justamente para recibir a los hijos de ustedes que es función de todos de padres de los colegas de los profesores de los directivos función de la parte administrativa personal de maestranza y la idea es que funcione en equipo la provincia y justamente para el bienestar de todos los misioneros así que Ramiro desde ya muchísimas gracias y te dejamos justamente para que puedas continuar con tu agenda y te dejamos